...porque muchos lo padecieron. Nos referimos al temporal de la pasada madrugada. En varios puntos del país hubo destrozos. En Montevideo volaron techos y algunos árboles. Otras personas ni siquiera se enteraron que había tormenta. Pero la mayor cantidad de daños ocurrieron en Mercedes, donde también hay una persona herida de gravedad. Una turbonada de más de 100 kilómetros por hora afectó al departamento de Soriano en esta madrugada. Es así que en varias localidades del departamento se han sufrido con respecto a lo que es voladuras de techo, caída de árboles. Pero lo más importante aquí en Soriano, aquí en Mercedes, ha sido una ciudad puntualmente capital, donde la planta que se está construyendo en Hidera, en la ruta número 2, ha sufrido grandes destrozos, principalmente sus hilos, que en este momento estaban siendo levantados para esta próxima semana. Por suerte aquí no ha habido consecuencias humanas. Sí en el polideportivo de Ciudad de Mercedes también, que se está realizando el Superbike para este próximo fin de semana, ha habido voladuras importantes de carpas y se pudo contactar en la tarde de ayer una persona herida de gravedad que está internada en el sanatorio Camps de la ciudad de Mercedes, donde en la noche de hoy ha sido operado.